Strike at Dunk, partida, se fue de manos, Cheese Hour Charm el 2 y se queda entre las últimas. Strike at Dunk, la número 3, toma la punta, emerge, la número 7, Duck Tag, la tordilla y por la baranda rápidamente se recupera Cheese Hour Charm. Cheese Hour Charm está dominando pegada a la baranda interior, la séptima Santanita Park. La tordilla Duck Tag está en el segundo, en el tercero avanza por dentro, Strike at Dunk, el 3. El 4, Saldit, está en el cuarto, luego avanza la Llewa Desert Oasis, la número 5 y los últimos lugares son para el 6, Out of Balance y el 1, Don Blaine Judy. 22-2, un parcial violento de carrera y está dominando la situación la Llewa Cheese Hour Charm con Bryce Blanc. En el segundo está Duck Tag, la número 7 con Humberto Rispoli, en el tercero el 3, Strike at Dunk con Jorge Vélez y por fuera está avanzando el 4, Saldit con Mario Gutiérrez. En seguida trata de aproximarse por el centro de la pista el 5, Desert Oasis con Flavion Pratt junto al 6, Out of Balance con Drayden Van Dyke. Y se quedó en el último, Don Blaine Judy con Giovanni Franco. 45-4 en la media milla y está dominando todavía Cheese Hour Charm, pero Duck Tag avanza con fuerzas por la parte exterior, le está desbordando. En el tercero viene pasando por fuera Saldit, en el cuarto quedó Strike at Dunk. Entran en la recta final, la tordilla, Duck Tag se ve solvente en la punta, insiste Cheese Hour Charm contra el número 4, Saldit, pero Duck Tag está dura en la punta. Strike at Dunk trata de meterse también en la pelea, Duck Tag está dominando la séptima en Santa Anita Park, insiste por el centro la número 1, Don Blaine Judy, pero ganó Duck Tag la número 7. En el segundo el 5, el Black Desert Oasis y tercero el 1, Don Blaine Judy. ¡Gracias!